No quiero ser víctima de lo que más quiero No quiero ser pobre teniendo dinero Es caro y difícil vivir bajo presión Esconderme de mi contradicción La gente me critica por mis motales Tengo unos dotes muy especiales Ellos hablan y me dan mechar Y sé que no tengo la tata hecha Escupo un polvo, la traga y ladran Como cotorra, como te ladran Esa vaina a mí me da tos Pa' que quede uno si puedo tener dos Dígame que algo de malo Si tengo a los tipos comiendo mi mano Me dicen hola, ¿cómo estás? Y baben con el culo para atrás No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan en Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan Tus pares de Cartier parecen gemelos Llegué con un piquete fresco, el cuarto se hizo hielo Bueno, si vieras mi ropero, parece Manhattan Montaña de ropa tan alta como un rascacielo Me siento George Clooney, esto es la gran estafa Cierro un negocio de traje y con un par de gafas I'm a half black Ustedes son muñecos de colección Porque pierden el valor si lo sacan de su caja Con coraje como Nati somos modelos que no encajan Nos subimos a una nube de la que nadie nos baja Están hablando con el panadero, tomen su rodaja Corté las ataduras a mi miedo sin navaja No puedo pararte a imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan No puedo pararte a imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan En Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan Auténtica violencia Reflexo de tu mente Exquisita Excelente Pienso que soy inocente Voy a llegar a Hollywood sin arreglarme los dientes CEO 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 No puedo pararte a imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan No puedo pararte a imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan En Manhattan 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!